Uno, vierge de política, ahora mismo vamos ya a hablar Tú no puedes caminar, y en esto yo te puedo hablar De política lo que tiene es derrobar, derrobar Yo vengo a matar tu cuerpo ahorita, yo ya vengo a degollar Te lo digo aquí, presidente de España, presidente de Rusia Todo un putín, un putín, lo clavo así Yo tengo el mic, un flow que tengo claro que yo vengo a incivil Yo política, te lo digo con toda la esencia, yo tengo la política, tu perra de la presidencia Presidencia, yo tengo toda esencia, yo hoy gano toda la competencia Tiene fría, normal, el presidente de Bolivia Por lo gordito, complico, vengo, aquí no es fácil, yo ya lo incito Yo soy el presidente de Argentina, amigo, no el de Macri, mejor llámame el huesito El del rap, el del rap, el del rap, el que tiene el rap real que te viene a matar De política yo no me quiero hablar, mi política es ser genial hasta el final Tiempo, aplauso para Edgar Buena, guachín La vuelta Mismo tema Mismo tema Meti Uy, 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 se paniquea Como, 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 como O sea, la damos Dos, uno, tiempo Ok, hablamos de política y es la realidad Me quiere comparar como si fuera un político de verdad Obvio, por lo que me dijo de robar Si yo busco el beneficio de todos Por eso creé el freestyle Para la ciudad ¿Te diste cuenta? Cuando yo vine a lucrar No me vengas con huevadas Pues, si quisiera yo robar Yo me hubiera caracterizado Y hubiera dicho Ah, la verga, todo el rap ¿Ves? Es muy diferente ¿Quieres que sea un referente de la escena? Bueno, hoy vamos a empezar Por supuesto Porque quieres que sea un político Y de frente Y digo, a ver, las manos ardilos que voy a robar Se entendió la referencia Obvio, el man me viene a apoyar Y hasta el voto me puede dar ¿Cómo no, pues? Si ya tiene hasta la edad Y cuando me ven el referéndum dirá Sí, por el METI voy a votar Muy fácil Muy fácil de clavar Muy fácil de encajar Facilito Solo es cuestión de pensar A ver, ya estoy pensando Que voy a construir Total, para el pueblo No quiero trabajar Solo para lucir Y así poder hasta reelegirme No voy a pensar en infraestructuras Si el dinero me puedo llevar No hay problema con la política del rap Hay tanta gente y tanta mediocridad Pero vamos a cambiar eso con la sociedad Si hablamos de política, hermano Hasta te puedo yo abrazar Con tal de que el voto me pueda dar Así te alejes, quieras o no quieras Igual tienes que votar ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! Mi unito libre Libre, libre 4x4 4 entradas Libre y inicia el METI Espera, espera, espera 3, 2, 3, 4 El momento ha llegado pa' que pueda campeonar Tantas oportunidades que en el tiempo pude dar Tal vez puede sonar repetida pero es la realidad Oiga, no quieras o no quieras y eso lo voy a cumplir No lo vas a cumplir, no rombo a mi compás Ahorita yo tengo toda la habilidad No robas, no robas dentro del rap Pero si te robas la comida de los demás Si, por supuesto, ¿cómo voy a robar? Al parecer en tu cabeza no hay el significado No es robar, creo que es tan mal, es trabajar Por eso yo puedo comer más que los demás Más que los demás, puede que sea verdad Más que los demás, pero no te pases más No, no, no te pases de la raya Soy sagaz, puedo hacer azah Si quiero una verra paz Y sabes que voy a ganar Porque tiarago no tiarago y gano Hijo de puta, soy capaz Hijo de puta, soy capaz Pero en esto, tú no eres carapaz No eres carapaz A la línea no vas a llegar Yo soy la estrella fugaz Bueno, carapaz, estrella fugaz Como que la ideología no la pudo y encajar No tienes idea para soltar el frío Solta, nico de puta Que le meto un doble tempo en una de bumba Estrella fugaz como carapaz Por la velocidad, la vas a captar Y en esto lo disfruto Amigos, el que vota por él es puto Tiempo, tiempo, aplauso Aplauso, aplauso A mi derecha, a mi izquierda A mi derecha, a mi izquierda A la cuenta de 3, 2, 1 Puto Son putísimos